Hola, estoy súper preocupado, estoy preparando algo especial. Me quiero llevar un regalo, me invitaron los amigos, los socios de la parrilla. Y nada más que quiero hacerles un regalito, para que tengan como recuerdo. Y ellos a la larga se van a tener que identificar con cada de estos animalitos que estoy haciendo acá. A mí me gustan los animales, vamos a ver. Cuando me llamen, evidentemente va a ser el horario justo, justo, en donde voy a llegar a darles la sorpresa. ¿A quién no me va a invitar, Efesio? Un tremendo amigo, un tremendo personaje, un hombre que tú admiras profundamente. Y tú también lo admiras profundamente. Y yo también. Hoy me acuerdo cuando, como que lo pasé el rosa, que había... Ahí está, ahí ya llevo dos. Y esto otro voy a hacer un perro. Y le voy a colocar el lechero. Después de conocer a Jorge tanto tiempo, siento que fuimos separados al nacer. ¿Por qué? Nos parecemos mucho. ¿En qué? En la forma de pensar, cómo vemos la familia, la vida. ¿Tienen señoras rubias? ¿Tienen? ¿No, dos tienen hijos rubios? Hijos rubios, un pasado loco. Oye, como no me llaman, lo voy a llenar de detalles, ¿te escuchas? A mí no me dieron tiempo para relleno. Ahí está. ¿Qué más le voy a hacer a esta güey? A mis primas les teñían con agua oxigenada los bigotes. ¿Por qué? No, en serio. Perdona que loco, perdona que loco. Oye, pero tus primas están viendo esto. Sí, pero yo... ¿Cómo se llaman tus primas? Vamos a darle un saludo. Vamos a darle un saludo. ¿Cómo se llaman? Pero no voy a decirnos el nombre. ¿Y la verdad es que tus primas las confundían con Oscar Gort? ¡No, mentira! ¿Es verdad que le decían el Yeti a una prima? ¿Por qué el Yeti? ¿Qué eso? Y yo no sé. Bueno, mándale un saludo a Chubat. Ya, ridículo. Oye, ponte los lentes. Pérate, si hay... Una prima mía tenía el Amazonas. ¡Ya, eso no puede ir, estúpido! Oye, profe, usted me conoce un poquito a los socios que nos vieron otra vez. ¿Cuál sería la principal característica de Pancho? Si tuviera que decir alguna. Yo creo que es más hablador. Es mucho más hablador, Pancho. Aquí es más pacífico de haciendo... Pero... Y aquí está Sabal. Sabalito se cree de vino, ¿no? Sí, este se cree de vino. Claro que de todas maneras. ¿A quién estás llamando? Lo sé, pues ya va aquí. Dice, ahí dice. ¿Sorpresa? ¿Esto? Está llamando, está llamando. ¡Profesor Rosa! ¿Aló? Mira, mira, mira. Ah, es con videollamado. Profe, usted se tiñe con agua oxigenada. ¿Natural? Al natural, al natural. Muy bien. ¿Cómo está, profe? ¿Tu primo tenía la barba del profe o algo así? Oye, que se ven bien la estrella. Oye, agradecido de que me hayan invitado, porque me llegó la invitación. Profe, ¿se viene para acá? Voy. Gracias, profe. La típica, la típica, la típica, la típica. Ahí está, ahí está. Vean ustedes primero. ¿Y todo cómo está? ¿Qué es el que venía? Pero. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. La humildad aquí, ¿eh? Pase por acá. Lo voy a presentar, pero como la... ¿Ah? Como se presentan a los grandes. En el balcón presidencial. De presidente no tengo. Aquí. A ver. Tranquilo. ¿Pero ustedes? ¿Cómo está, profe? Bien, compadre. Bien. Qué grande. Oye, ¿y quién fue el pelotudo que sacó la escala para bajar? No, te has que bajar como Spiderman ahora. No, bajamos por acá. Pero no, no. Lo esperamos acá. No me dejen en vergüenza, pues preparan todo. ¡Salucito! ¡Salud! Con un mal paso. Pase, profe, por favor, adelante. Adelante, adelante. Lo más grande, profe Rosa. ¿Cómo está, hombre? Bien. Qué gusto verlo. Vos seguís creciendo. Yo más chico, yo más chico. Oye, ¿y tu poncho, hombre? No, que hace calor ahora, vos estás en verano. No, pero yo creí que era costumbre, pero no dar la espalda. No de eso. Oye, antes de cualquier... ¿Qué pasó? Cuando me llamaron, ¿ya? ¿Ya? Yo les traigo esto, porque es un recuerdo a ustedes. No. Pero yo quiero que ustedes se ubiquen en esto. No, no, es decir, es un recuerdo así de la ternura de profesor Rosa. Entonces, uno de ustedes con las características. Cada vez hay un perrito, un ratón y un oso. ¿Quién es el más flojo? Pues de este lado. Pero el perro más ladrera... El oso es sabaleta. ¿Por qué? Ya, pues. ¿Por qué yo, güey? ¿Por qué hay que darle café en la mañana para que trabaje? Pero mira, mira, piénselo, piénselo. El oso es más tierno. Sí, pues. Es más dulce, pues, güey. ¿Veis? No está mal. Sí, pero no es un animal de mierda. ¡Raja la cagada de este tío! ¡No! ¿Y esto qué es? Es un ratón. Ratón tú. No, ¿por qué? Es buena, güey. Sí. ¿Por qué ratón? Para buscar el qué es o el quesito. El quesito. Claro. Te gusta masticar. Claro. Y los que culen a los ratones. ¡Ah, es obvio! Y voy en la colita. Y la voy en la colita. Oye, qué buena la observación. ¿Dónde las características? A mí me dicen perro desde los cinco años. ¿En serio? Compañero de colegio. Hasta el día de hoy. ¡Buena, perro! Sí, sí. ¡Perro! ¿Qué pasa, perro? Por una profe. ¿Qué pasa, perro? No sabía pronunciar bien. Y pasó la lista y dijo, perro, Ruminos. Y yo... Yo creo que te decían perro porque te quedáis pegado, güey. ¡No! Esto se queda pegado, güey, güey. Muchas gracias. ¿Dónde ustedes? Es maravilloso. Los marcamos. Un recuerdo cariñoso para mis tres amigos socios de la carrera. Lo vamos a poner por ahí. Sí, eh... Tú sabes dónde ponerlo, poco. Sí. Ponlo allá. Mira, ahí está. Mira, aquí estoy viendo el espacio, Francisco. Espérame, espérame. Que lo voy a poner aquí. ¿Cómo está el profe? ¿Cómo está con peritos, perdón? No, no. Allá. Nos vemos tanto. Arriba el espejo, arriba el espejo. Arriba el espejo. Esa. Ahí está, eh. ¿Con quién lo voy a pegar, Chanta? Clávalo, Pancho. ¿Quién tiene scotch? Clávalo. ¿Cómo lo voy a clavar? Con un clavito. ¿Quién tiene un clavito? Con tu clavito. ¿Quién tiene un clavito? Profe, vamos, pasemos al quincho. Mira, justo me quitó la... Hay alguna posibilidad de sentarse. ¿Qué tiene, profe? Hambre, sed, frío. Aquí lo atendemos, pero... Con verdad, o no. Salud, profe. Gracias por venir a los socios de la parrilla. Un gusto tenerlo de nuevo aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y... Y que se quede. Que se quede. No venga nadie más. No, 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 no. No me quedé esperando de afuera, po. Corta el queque. No diga ahí eso porque yo no corto el queque. Si aquí tú eres el que manda entre las sombras. Sí, se viene a hacer aquí la Virgen María. Poder entre las sombras. Tú eres el poder entre las sombras. Sí, muy poético lo que le dije. Fue bonito. Tú eres el que va con los ejecutivos. Dices, hola jefe, quiero hacer un programa con mi amigo. No, los programas... Dices, quiero hacer un programita con mi amiguito. Claro, todo como el chiquitito. Y acá los tengo, po. Haciendo un programa ahora. No programa, programita. Programita. Me agarró el chuleteo. Mentira, yo no digo eso. Yo te he visto. La gente después va a creer en su casa que yo soy como avarista espina. No, sí, compartamos el programa que el profesor no está burlando. Profesor Rosa. ¿Qué pilló para este 2022? La verdad que nada. Doy fumo en ese aspecto. Te lo prometo. A lo mejor esperaba. Pero cuando llega la hora del año nuevo, usted no piensa y dice, quiero para este año paz, tranquilidad, amor, salud, sexo. Una erección, viajar. Una erección. Esta hueá la de Cochovia. Es natural que uno quiera paz. Es natural que uno quiera estar bien. En realidad, ¿cómo vas a hacer? Es natural que uno quiera estar bien. Pero como sé que tengo coches infartos, ni cagando. No voy a estar teniendo la cuestión que ya está hecha ya, ¿me entendí? Es porque a la larga es una falta de respeto a los médicos. Pero lo bueno es tener cuatro infartos, que ya sabes cuando voy a ir al quinto. Pero de todas maneras. Ya acá se dice, oh, miren, son los síntomas. 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 No, pero fue una puntada fuerte aquí en el centro del pecho. El dolor en el brazo izquierdo y pierna izquierda. Transpiración. Y además, tú creí que, por ejemplo, me voy y meto la mano hacia el hielo. ¿Para qué se te pasa? No, güey, no pasa nada. Echai agua caliente, güey. Nada, nada. Vaya a mear y no meaí. Y uno inteligente te ponía a cagar y no cagáis. Y no, no, nada. Pero que lo tengo que contar. Tú crees que haya desagado, tú crees que haya orinado, tú crees que te vaya a caer, que empezáis a perder todo porque la voz no te sale. En una serie hay cuestiones para cagar. ¿Y lo alcanzas a caer lo que seáis al hospital o no? O sea. ¿Cuánto rato pasa? Bueno, yo estuve más o menos entre 20 a 25 minutos entre que llamé a una empresa que te viene a buscar con ambulancia, médico, toda la cosa, y te llevé a la clínica. De ahí, no sé, será unos 15 minutos más. Pero es que cualquiera de este lapso de tiempo que tú le digas a cualquiera que te haya tenido un infarto, en todo ese tiempo igual se puede despachar. Pero entre el primero y el cuarto, la primera vez se asustó y el cuarto dijo de nuevo ya. Yo diría que el primero fue el más fuerte, el más fuerte, güey. El primero fue terrible, güey. ¿Se asustó, güey? ¿Se asustó? Sí, claro. En el primero, porque desconocido total. Porque empieza el dolor, empieza el dolor, y no pasa, no pasa, no pasa. Además, ojo, que no es un dolor así como latente cuando a uno le duele algo que te pegaste y empieza... Claro, como martillo, como martillo, como martillo en el dedo. Aquí es, pa, y ahí quedó mierda. Y vele, y vele, y duele, y duele. Esa es una cuestión que te desesperáis, güey, que no hay que hacer. ¿Qué hacer? Lo único que pasa es... Ya, ¿y lo llegaron a la... ¿Y lo estabilizaron en la ambulancia o cuando llegó a la...? Me estabilizaron en la ambulancia, pero más que nada con negro y todo, una sublingual que era la pastilla. ¿Y ahí baja la presión, el dolor y todo, o no...? No, eso no te baja el dolor. Dicen que es súper dolor, dicen que es más dolor. Pero independiente del dolor que se está sintiendo en ese momento, ¿hay como un miedo a la muerte? Yo no le tengo miedo a la muerte. ¿O en ese momento se le pasa esa película por la cabeza que... No, la es el que está llegando al final. No, lo que está... No, lo más... Diga que tengan... No quiero asustar a la gente, pero yo creo que el susto más grande es que empecéis como a quedar sin aire. Entonces esa sensación de que querís aire y que no lo tenís... Esa cuestión... En mi rutina yo cuento la anécdota de mi cuarto infarto. Cuento todo el proceso. ¿De la ambulancia? No, esa hueá de la ambulancia. Y yo creo que... No se la imagina la gente, hueá. Porque a mí me metieron en una ambulancia, hueá, con dos asesores técnicos, a lo mejor en medicina, lo que tú queráis, no tengo idea. Claro, los jóvenes, ¿eh? Y de repente un compadre me empieza a meter la mano allá atrás, en el cuello. Yo acostado en la ambulancia, pero para cagar, ¿eh? Y entonces me dice, bueno, eso... Y me mete la mano aquí, hueá. Y entonces la imagen es... Yo acostado el paquete de él aquí... Y me entendí, y mamá remate, me levantaba la cabeza, el paquete de aquí, y yo le dije, oye, compadre, este es un infarto, mamá. No, no, no me... No te vas a ir rojo. No te vas a ir rojo, hueá. Y era el chiste en que el compadre me había agarrado, me había agarrado aquí, salíme aquí, porque me levantaba la cabeza. Y era, profe, la última foto, la última foto. Me está agarrando por chulito, ¿eh, hueá, hueá? El compadre, ha hecho la ambulancia atrás, así, con la foto, y era ahí... A mí lo que me preocupó fue la palabra última. Sí, por la última foto. Era la última, ¿cómo? Porque se va a morir este huevo, no. O la última, que él va a tener la oportunidad de tener la foto, ¿me entiendes? Dejá como que lo dejó. Igual como que me cagó. Te dejó la duda ahí, por eso. Sí, uno se fue jodido. Y ahí, pero ahí perdió la conciencia, algo así, por eso. No, llegué y dije, no, así faltan muchas tallas que me pasaron, hueón. De hecho, yo no sé quién fue el hueón que construyó un lomo de toro en urgencia, pues, hueón. Llega la ambulancia, hueón, y... ¡El mismo hueón del Puente Caucao! No, no, hueón, 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 tonto, hueón. Si es para ambulancia, si llega ahí en la urgencia. Y me imagino que quiere que frene la ambulancia antes, la ambulancia ahí de acá. Pasa cagando, pero es el lomo de toro. Yo dije, está guay para regular muertos, porque yo dije, si paso en los motores, pensé yo, porque paso en los construyeron, le dije yo, si paso en los motores, me pueden atender. Si, si, sube el lomo y cae, y me dio la tanga ahí, cagué, ya para afuera, un buen menos. Es como para regular, le dije, regular. No hay la gravedad.